El clima de Calgary es influido por las montañas rocosas y su elevación a 1,128 metros sobre el nivel del mar. En marzo todavía es invierno, pero afortunadamente Calgary es una ciudad muy soleada, así que tráigase sus lentes de sol. En esta época las temperaturas varían entre menos 5 y menos 10 grados centígrados. Puede que aún haya nieve, así que traiga unas botas, un buen abrigo, gorritas y guantes. El aire puede ser un poco fresco, pero seguramente Calgary le dará una calurosa bienvenida.